La opinión de Una de estas leyes secundarias es la conocida como Ley 3 de 3. A partir de una iniciativa ciudadana en donde se recopilaron firmas que, de acuerdo con la ley, se requieren 120 mil firmas para que pueda ser presentada una iniciativa al Congreso, recopilamos más de cinco veces más firmas, es decir, 634 mil 143 firmas. Esto demuestra que hay una fuerza de la ciudadanía que quiere cerrarle el paso a la corrupción y que buscamos una calidad más alta en nuestra democracia. Es importante que hagamos un llamado a los senadores para que aprueben estas leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. El miércoles 27 de abril, el presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos Valter, se presentó junto con un grupo de empresarios al Senado de la República para invitar a los senadores a aprobar las leyes secundarias en tiempo y forma, con la posibilidad de que este 30 de abril termina el periodo de sesiones ordinarias y sean aprobadas las leyes, y si no, que se abra un periodo extraordinario de tal manera que antes del 28 de mayo queden aprobadas. Parte de lo que se pide es que estas leyes secundarias y el Sistema Nacional Anticorrupción mantenga en la ciudadanía el control del Sistema Nacional Anticorrupción y también que este se ha llevado a todos los estados y municipios de tal manera que sea una realidad en nuestro país el Sistema Nacional Anticorrupción y la ley 3 de 3 como una de las leyes secundarias. Esto nos permitirá dar un paso certero hacia cerrarle el paso a la corrupción, que esa es la demanda de toda la ciudadanía. Un México libre de corrupción.